Y continuamos con información que trasciende desde la ruta al Atlántico, exactamente a la altura del kilómetro 115, esto jurisdicción de Usumatlán, Zacapa. Vean ustedes entonces lo que ocurre. Tres personas fueron aprendidas por la Policía Nacional Civil, dos mujeres y un hombre, en este caso capturados por agentes de la Policía Nacional Civil, en un puesto de registro y control vehicular, esto en el kilómetro 115 de la ruta al Atlántico. Estas personas fueron sorprendidas llevando consigo dinero falso. Estos sujetos fueron identificados como José Manolo Ramírez, de 36 años, Lubia Muñoz Contreras, de 33, y Heraida Velasca Domínguez, Joc, de 30 años de edad. Quienes viajaban a bordo de un autobús y al ser identificados se les decomisó 1,006 billetes, todos falsos, por lo que fueron llevados al juzgado respectivo. Al verificar, en la base de datos de la sección del 110 de la Policía Nacional Civil, se estableció que Manolo Ramírez registra dos antecedentes por los delitos de lesiones culposas y expedición de moneda falsa o alterada.